Es la ceremonia de conmemoración del 25 aniversario de creación institucional al servicio de la patria de la Policía Nacional del Perú. El mandatario presenta su saludo y homenaje. La Policía Nacional del Perú La Policía Nacional del Perú La Policía Nacional del Perú Señores autoridades, políticas, militares, eclesiásticas, civiles en general, cuerpo diplomático acreditado en el Perú, señoras y señores. Señores cadetes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Tiene para mí una especial importancia venir a saludar por el 25 aniversario de nuestra Policía Nacional del Perú y su noble misión de combatir el delito y de defender y restablecer el orden interno, la paz social. Creo que mucho se habla de la policía cuando las cosas salen mal, pero poco se dice cuando las cosas van bien. Y creo que en ese sentido tenemos que resaltar en estos 25 años de creación de nuestra Policía Nacional del Perú los logros que se vienen dando, tanto en lo que es golpes al narcotráfico, a lo que es los delitos comunes, entre otros. Porque hoy día tenemos que entre el narcotráfico y minería ilegal se acumulan o se generan más del 50% de los delitos comunes que se están dando en el país. Y por lo tanto, esto implica un proceso de modernización, de especialización, de capacitación y entrenamiento de nuestra Policía Nacional del Perú. Es importante señalar que en este proceso el gobierno peruano ha venido trabajando lo que es el plan, un plan nacional por la seguridad en el país. Y en este plan, como lo señalé en el discurso a la Nación por el 192 aniversario del país, hablé primero de la implementación del Plan de Seguridad Ciudadana 2013-2018 y el apoyo incondicional a los acuerdos que en el marco del Acuerdo Nacional y los acuerdos a través de un proceso de diálogo con las fuerzas políticas podamos alcanzar. Asimismo, hemos hecho la reforma policial que ha implicado múltiples acciones dirigidas a la consolidación de la actividad policial y la introducción de cambios institucionales. Por otro lado, hemos señalado también la incorporación de una subpartida de 250 millones de soles en un fondo de promoción a la inversión pública regional y local a través del FONIPREL para aquellos gobiernos regionales y aquellos gobiernos locales y municipales que quieran concursar proyectos referidos a la seguridad ciudadana. Asimismo, la ejecución, junto con los gobiernos regionales y locales, de una política de recuperación de espacios públicos, acciones de prevención, trabajo social con jóvenes y control del consumo de drogas, entre otras medidas. También estamos trabajando dentro de este plan la lucha contra la corrupción policial a través del sistema de inteligencia y contra inteligencia para identificar, denunciar y destituir penalmente a malos policías. Pero en este tema también tengo que señalar que no es una tarea solo del Ejecutivo, de la Policía, la lucha contra la corrupción al interior. Porque dada la naturaleza de la función policial, que está permanentemente en contacto con la población, siempre hay el riesgo a la corrupción. Y necesitamos acá el apoyo del Ministerio Público, del Poder Judicial, porque a la fecha ya van reincorporándose más de 2.000 policías que fueron dados de baja por medidas disciplinarias. Y los reincorpora un juez y los asciende. Y por lo tanto cree un problema disciplinario al interior de la institución. Cuando hablamos de corrupción, también tenemos que señalar de que para que haya un policía corrupto debe haber un corruptor. Y muchas veces no nos fijamos, ni buscamos sancionar al que busca corromper al policía. Y tenemos que ser justos. Porque si bien cada día tenemos casos de corrupción que se combate al interior de la policía, ojalá tuviéramos esa misma severidad y esa misma tensión para los grandes corruptos del país que robaron millones a la patria y que ese dinero no ha regresado a las arcas del erario nacional. Porque no queremos volver al pasado de la corrupción. Porque creemos que el futuro es la transparencia, es la honradez. Y tenemos que generar valores. Porque hoy día más del 60% de los delitos que se vienen cometiendo en el país se lo vienen haciendo jóvenes, muchas veces adolescentes. Y esto implica un problema medular, que es la pérdida de valores, la crisis de valores. ¿Queremos más policías? Sí. Yo lo he señalado y la meta a fines del 2014 es llegar a 130.000 policías adicionales, aproximadamente 133.000 policías. Pero ¿por qué necesitamos más policías? Porque cada día se producen o se crean nuevos delitos. Y esto estamos haciendo porque necesitamos que la misma sociedad, a través de la policía, se proteja de sí misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!